Amigos, punto final. Estamos entrevistando al licenciado Manuel Jiménez Arango. Él es maestro de la Facultad de Derecho, ex secretario general del sindicato SUMA y ex consejero universitario. Estamos comentando de este proceso que inicia en una crisis, la elección de la dirección en la Facultad de Derecho. Y que viene siendo incluso, decía, una continuación de que la elección de mayo del actual rector también tuvo muchos vicios y nosotros en su momento los denunciamos. Sin embargo, ahorita me parece que ya es el colmo lo que sucedió en la Facultad de Derecho, en mi facultad. En esta facultad, el día, la semana pasada, el día jueves, hubo, mandaron el pseudo director Miguel Ángel Vázquez Ramírez, manda a un grupo de porros al edil central y saca a varios de los maestros y alumnos que están tomando clases a golpes, con armas de fuego y se apoderan del edificio. Además, se quedaron algunos alumnos ahí prácticamente secuestrados. Y entonces los alumnos afuera trataron de rescatar. Pedimos el auxilio de la policía. Había medidas cautelares por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca ya pronunciadas a favor de los alumnos y maestros. Sin embargo, la policía estuvo muy pasiva en el rescate del edificio. Nosotros en MVM Televisión tenemos un documento grabado en el proceso, desde el inicio de ese conflicto hasta el final. Y ahí se ve muy claramente cómo entran estos porros, sacan a la gente, se apoderan del edificio y el incendio comienza de adentro hacia afuera. Totalmente. Así fue. Y sin embargo, pues se hacen las denuncias correspondientes. Nosotros incluso fuimos al INAH, porque es Patrimonio Cultural de la Humanidad del Edificio. Y entonces, coadyuvamos. Y dijimos, aquí están los videos, aquí están las evidencias de dónde sale el fuego, quiénes dispararon, porque también hubo disparos de armas de fuego del interior del edificio. Sin embargo, el día domingo nos enteramos que los libera la PGR. Ahí nos da a entender que el propio rector hizo las maniobras que tenía que hacer para poder liberarlos, toda vez que le tomaron el día sábado, los mismos porros le tomaron al rector y le exigían que liberaran a sus compañeros porros. Entonces, me parece que esta relación de una autoridad universitaria tan directa con el porrismo, pues le está haciendo mucho daño a la universidad. Y es lo que nos está llevando a procesos electorales cada vez más complejos. En este momento, el licenciado maestro en Ciencias Penales, Miguel Ángel Ramírez Hernández, está visitando las diferentes escuelas de la universidad para denunciar este hecho. Porque, además, no solamente contentos con aceptar a un ciudadano sin título para que contendiera por la dirección de derecho, todavía descalifican al otro candidato diciendo que no era apto para poder ser candidato, que estaba violando los principios de la autonomía universitaria, toda vez que se reunió con un diputado días antes. Entonces, me parece que estamos llegando a lo ilógico en la facultad de Derecho. Esa ambición de poder de Miguel Ángel Vázquez Ramírez es un instrumento, finalmente. Porque atrás está Abraham Martínez Salavés, quien es el que ha estado impulsando y sosteniendo la facultad de Derecho a través de esos mecanismos. Yo por eso digo que una de las cuestiones que deben plantearse muy concretamente es ver cómo podemos reformar la ley orgánica de la universidad y limitar esos procesos, regularlos. Y también, como lo hemos comentado, resulta que no solamente liberan a estos porros el día domingo, sino que todavía acusan a los catedráticos que estuvimos afuera viendo que se rescataron a compañeros que estaban adentro. Entonces, hay varios nombres ahí que el abogado general declaró que se investigara, entre esos su servidor, el secretario general del Estau, el doctor Amilcar Sosa, el licenciado Jesús Villavicencio, el maestro Mauro Francisco, que están señalados como los que cometimos los daños. O sea, un verdadero juego perverso que existe desde la rectoría, naturalmente con autoridades también del gobierno estatal. No hay que dejarlo de decir que hay ahí también acuerdos. Y entonces me parece que sí tenemos que hacer un análisis profundo hacia dónde va nuestra universidad, hacia dónde queremos que vaya, qué reformas tenemos que plantear. En este momento, repito, sí hay una crisis. No negamos que hay alumnos excelentes. No negamos que hay alumnos que han ganado incluso premios también a nivel nacional en juicios orales. Pero son esfuerzos personales. De un catedrático, como lo decía aquí el maestro Luis Alberto, y de un alumno que se interesa por avanzar, por estudiar, por prepararse. Sin embargo, institucionalmente, la universidad ahorita la vemos en una crisis, no solamente financiera, sino también política. Y social. Social, exacto. Entonces, finalmente la universidad sigue siendo una caja de resonancia de la sociedad. Tenemos en la Facultad de Derecho, y eso es lo que hemos denunciado, una corrupción tremenda en regalo de calificaciones. Que solo operan los porros. Sí, son mafias, realmente son mafias. Ahorita lo decía usted, son mafias en donde el alumno solamente se le dice, inscríbete, te voy a dar estos maestros, y al final vas a pasar con 10. Y no vengas. Solamente vienes cuando hay un proceso electoral, cuando yo quiera que asistas a un evento político, te voy a llamar. Mientras, vete. Al final de semestre vienes por tus calificaciones. O sea, los derechos se convierten en chueco. Totalmente. Bueno, fíjense ustedes lo que está sucediendo. Doctor, fíjense que yo tengo mucha admiración por un hombre y un personaje universitario que aparte de una relación personal que tuve yo con él hace muchos años, fue un padrino, fue una gente que yo admiro, que los miramos los mexicanos, que es el doctor Gustavo Basclat. Él fue dos veces gobernador del Estado de México, pero no porque se haya impuesto, sino la primera vez a los 19 años lo nombró gobernador la Convención de Generales Zapatistas para poder mantener un control en esa región. Después fue rector de la universidad, fue secretario de Salud, en fin, una serie de desarrollos importantes. Antes, todavía a los 80 años, recibió de la Universidad de Francia, de París, un doctorado por arquitectura, porque también le gustaban esas cosas. Y te das cuenta que solamente él decía una cosa real. Si quieres cambiar la realidad, es preciso conocerla. Por eso, cuando hablamos de estos términos y de estas cochinadas de un chiquero que está en una zona, no es toda la universidad, sino en una zona de la universidad, pues lo queremos decir con esa intención, de que para hacer una transformación tenemos que conocer lo que está sucediendo. Sabemos que hay una crisis financiera brutal en la universidad, que inclusive no hay recursos porque hay un faltante que dejó el chapito de más de 50 millones de pesos totalmente controlados y señalados por la Auditoría Superior de la Federación, que no existen recursos ahorita para poder hacer inclusive los pagos de fin de año, que la universidad no tiene capacidad para demandar mayores presupuestos porque precisamente tiene un rezago en su formación administrativa y académica, porque la entrega de recursos está en función de esas dos cosas, y que tenemos una crisis y una crisis de control. La solución es que tengamos esa capacidad todos los universitarios de ponernos de acuerdo, universitarios de verdad, no podemos esperar nosotros o fincar nuestras esperanzas de que viene un cambio de gobierno y que este tiene que ser mejor y que alguien nos va a rescatar. El rescate tiene que ser de nosotros mismos como universitarios, y el ejemplo lo estamos poniendo académicos del SUA, académicos del ESTABUO, académicos del SUA, que decimos, ya basta, no podemos estar usando una bandera política para seguir dividiendo. Divididos le hacemos el gran favor precisamente a esa familia real. Es el momento de ponernos de acuerdo por la universidad. El ejemplo más claro de lo que nos puede pasar es la Universidad de Zacatecas, que se declaró en quiebra el mes pasado, y dijo, estamos en quiebra financiera, obviamente. ¿Y qué va a pasar? Con los alumnos de Zacatecas, con los profesores. Curiosamente, como bien lo decía el maestro Arango, los sindicatos tienen como principio defender a los trabajadores, pero cuando te formas parte del deterioro de cualquier sistema, corres ese riesgo. ¿Y qué va a pasar si todos los académicos no entendemos que, si eso pasa con nuestra universidad, que estamos muy cerca de declararnos en quiebra? Lo acaba de decir bien usted, maestro, que no hay capacidad económica para pagarlos, aguinaldos, ¿no? Nos podemos declarar en quiebra. ¿Y qué va a pasar con nuestra fuente de trabajo? ¿Podemos pensar que las cosas en la universidad están completamente mal? No, no, no es cierto, no es cierto. ¿Quiénes están mal? Las escuelas grandes, desafortunadamente derecho, desafortunadamente contaduría y administración, que son las masas más importantes y que usan esas masas para todo el control político que se tiene. Pero no es cierto que la universidad esté mal. Podemos hablar de la Escuela de Ciencias, ¿no? Podemos hablar de la Facultad de Ciencias Químicas, podemos hablar del gran trabajo que está haciendo la Facultad de Medicina y causado por el doctor Guilevaldo Cruz Cortés, con premios nacionales como institución, con premios internacionales, con alumnos, con profesores, con catedráticos. Podemos hablar de la Facultad de Sociología, de la Facultad de Cinco de Mayo, que tiene grandes exponentes de la academia en nuestro país y fuera de nuestro país. Eso significa entonces que no estamos mal como pensamos. ¿Cuál es el gran problema? Que esas dos masas más importantes se están usando como bandera política por un personaje que impone y que condiciona todo en la universidad. Si no formas parte del SUMA, no te pago, te quito horas, te corro y no hay poder humano en este planeta que podamos defenderlos aún como sindicato. Maestros del SUMA que no están de acuerdo con la forma de pensar de quien se dirige como un cacique de la universidad, porque ese no es un revolucionario, es un cacique realmente, lo golpea, te quita clases, lo corre y no hay quien lo defienda. El abogado general, en el caso más concreto, el licenciado Héctor Sánchez, acusa a los menos culpables. Y a los culpables que los tenían detenidos, hace todo por lo que lo liberen. ¿De qué estamos hablando? De un poder facto, de un poder a la más antigua escuela política mexicana que es el garrote. O estás conmigo o estás contra mí. Pues, ver que el derecho se chueca, da mucha tristeza, por supuesto, doctor. Pero vamos, un corte comercial y continuamos con este análisis del gran conflicto universitario de Guadal. ¡Gracias!